Amigos de City TV nos encontramos en la presentación oficial de la nueva imagen de Cuba Libre con ustedes Romina Rocamón, Gemis Bolivia 2014 y ahora la nueva imagen de Cuba Libre Romina, contame con el sido las expectativas, el nerviosismo primero, previa a tu elección y ahora ya la gran presentación Bueno, los nervios nunca faltan cuando uno va a estar con ustedes, la prensa que tanto nos quieren, que tanto nos siguen Entonces uno quiere dar el lado mejor, pero los nervios a veces le ganan un poco, pero bueno, disfrutando de esta gran experiencia, de este gran sueño anhelado Era uno de mis sueños también ser imagen de Cuba Libre, ya que voy a estar casi en todas las vallas de todo el país He estado haciendo sesión de fotos para cada uno de ellos de los lugares Hola City TV, comentarles que soy Romina Rocamón, Gemis Bolivia 2014 y ahora la nueva imagen de Cuba Libre, el alma de la fiesta Un gran saludo para todos los seguidores de City TV y no se lo pierdan, sigan este hermoso canal